Diego, recuerda solamente contar unos segunditos para esperar que se conecte toda la audiencia. Salimos al aire, ya. Salimos al aire. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro segundo día del diálogo regional de política del sector bancario, definiendo el estado del sector bancario para luego de la pandemia. Hoy tenemos una sesión muy interesante, pero antes de todo, permítanme presentarme y darles unas instrucciones logísticas. Bienvenidos. Antes de introducirme a mí mismo y con el propósito de que todos nosotros aquí entiendan, déjame darles algunas instrucciones logísticas. Primero, vamos a tener traducción simultánea, escoger el idioma es súper sencillo. En la parte inferior de la pantalla va a encontrar un globo terráqueo que dice Translation. Al hacer clic en ese ícono, va a escoger el idioma de su preferencia. Les vamos a dar cinco segundos para que puedan hacer sus ajustes. I will switch to English now. First, we will have simultaneous translation. Choosing the language is very simple. At the bottom of your screen, you will find a globe icon. By clicking on it, you will choose the language of your preference. We will give you five seconds so you can adjust your preferences. Segundo, los invito a que participen en nuestro evento haciendo preguntas y comentarios. Las preguntas las van a poder enviar a través del ícono de Q&A que está también abajo en su pantalla. Y vamos a utilizar el chat que está a la derecha de su pantalla para enviar información relevante y links de utilidad para todos. En este momento, por ejemplo, van a ver el link a todos los materiales, presentaciones, documentos, bios y en general todos los documentos que respaldan nuestro diálogo regional de política. Finalmente, vamos a tener una encuesta de satisfacción para que, por favor, nos ayuden a diligenciarla al final de nuestro evento. Ahora sí, me presento. Mi nombre es Diego Herrera. Soy especialista líder en mercados financieros y junto con ASBA y FELABAN hemos organizado este diálogo regional de política para el sector bancario BANGLAC. Ayer hablamos de los retos del sector financiero en la región en la pospandemia y precisamente sostenibilidad y digitalización aparecieron como dos de los más importantes. Hoy vamos a hablar precisamente de estos dos temas. Va a ser una sesión un poco extendida. Les vamos a pedir un poco de paciencia con el tiempo, pero sin duda alguna vamos a tener unos invitados de lujo que nos van a permitir navegar estos dos temas sin mucha dificultad. Para el primero de los temas vamos a tener hoy un keynote speaker y un facilitador de lujo. Permítanme presentarles a los participantes del primer panel. Por una parte está el señor Axel Christensen, que es el Managing Director, Chief Investment Strategist de América Latina e Iberia en BlackRock, quien nos va a hablar acerca de sostenibilidad en el sector financiero. El segundo invitado es nada más ni nada menos que el señor superintendente financiero de Colombia, el doctor Jorge Castaño, quien además de ser uno de los líderes en digitalización, también es uno de los líderes en sostenibilidad en toda la región. Les damos la bienvenida. Le paso el micrófono virtual al doctor Castaño para que por favor adelante. Les recuerdo simplemente que los bios de todos los panelistas van a estar disponibles en el link del evento que está en la pantalla. Y si tienen preguntas, reitero, por favor háganlas a través del Q&A del evento. Adelante, Jorge Castaño, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Diego, muy buenos días. Un saludo muy especial, por supuesto, a usted, al BIT y a todas las personas que nos acompañan en este segundo día del evento tan importante que organizamos con ASBA y con FLABAN. Qué bueno poder participar. Es una gran oportunidad en esta ocasión poder escuchar a Axel. Creo que BlackRock es un líder clarísimo en términos de sostenibilidad y qué bueno poder tener esta oportunidad de interactuar y de escuchar a Axel en términos de lo que específicamente tienen ellos como visión en materia de lo que significa la inversión, en materia de sostenibilidad, el futuro de la sostenibilidad vía los mercados de capitales. Y qué tiene en mente una persona que administra de manera tan importante como lo hace BlackRock a la hora de evaluar sostenibilidad. Así que, Axel, bienvenido. Es un gusto interactuar contigo. Así que, por favor, adelante con tu presentación. Muchísimas gracias, señor superintendente. Y antes de comenzar mi presentación de hoy, quisiera también sumarme a los agradecimientos a ALBIT, a ASBA y a FLABAN por la oportunidad de compartir con ustedes un tema tan importante que vemos nosotros como es la sustentabilidad desde el foco muy particular de un gestor de inversiones como es BlackRock. Como sabrán, como sabrán, somos un gestor cuyo único objetivo es la administración de portafolios de inversión. Al cierre del trimestre anterior manejábamos el orden de 9.5 billones españoles, trillones en inglés de activos. Así que, digamos, sentimos una importante responsabilidad con la gente que nos confía sus ahorros, sean instituciones, sea también de personas. Y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes, ya tienen frente a ustedes la presentación, que, digamos, cómo enfocamos en BlackRock un tema tan importante como sustentabilidad, gobiernos corporativos, que creemos que son, digamos, dos elementos que están completamente ligados. Y vamos a centrarnos en un tema que está marcando la pauta, como ya les voy a indicar, cómo es precisamente la adaptación al cambio climático. Y vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, cuando hablamos de sustentabilidad en BlackRock tenemos, digamos, un foco que nace precisamente de lo que entendemos nuestro deber fiduciario como administrador de inversiones de terceros, que es nuestro negocio principal. Y en ese sentido lo vemos como una mirada que está completamente alineada con el objetivo de inversión que la gran mayoría de nuestros clientes nos presentan, que es una mirada de largo plazo. Para que tengan una idea en BlackRock, cerca de dos tercios de los recursos que administramos son recursos ligados a objetivos de largo plazo. Una parte importante, digo, a pensiones. Entonces, cuando hablamos de una mirada con un foco de largo plazo, la sustentabilidad es un tema que es insosurriable. La sustentabilidad de las inversiones, es decir, que puedan entregarnos fruto de las acciones, ¿no? De el acontecer de las empresas, los recursos financieros que sus negocios nos presentan, los gobiernos, los intereses de los bonos que podamos invertir, va a depender de que puedan sostener esos ingresos de largo plazo. Y más allá de los importantes factores de sustentabilidad financiera, de la solvencia necesaria, también se hace cada vez más necesario mirar la sustentabilidad desde la óptica del medio ambiente, de la relación con la comunidad, es decir, la responsabilidad social, y ciertamente a lo que cimenta toda, digamos, buena relación entre inversionistas y compañías a las apropiadas prácticas de gobiernos corporativos. En BlackRock, en particular, hemos tenido un foco en la transición climática, voy a compartir con ustedes algunas cifras más adelante de cómo esto lo vemos desde el punto de vista del marco conceptual, pero también algunos casos muy prácticos de cómo estamos ayudando a fondos de pensiones aseguradoras a abordar el tema del clima, del riesgo climático, y también no solamente desde la óptica de cómo seleccionamos la inversión y analizamos esos riesgos, sino que también en el proceso de interacción con las compañías. Pensamos que como inversionistas de largo plazo, vemos un rol importante en acompañar a las empresas, en llevar a cabo los planes que les permitan precisamente avanzar en sustentabilidad. Luego, lo que tenemos como stakeholder investments, es decir, la inversión desde la perspectiva no solamente accionista, sino que de los grupos de interés más ampliados, y en el rol muy particular que denominamos stewardship, que es acompañamiento a precisamente las empresas, comunicar con ellas cuáles son nuestras expectativas en cuanto a cómo planear, por ejemplo, cómo están abordando la sustentabilidad, la transición climática, pero no solamente en ese engagement, sino que también las acciones que pueden derivar de ellos. Ya les entregaré un poquito más de detalles más adelante en la presentación. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, quisiera compartir con ustedes, antes de entrar en el detalle, una reflexión del chairman y CEO de BlackRock, también parte del equipo fundador de nuestra compañía, Larry Fink, que con motivo de la carta que se envía a los directivos de las principales compañías, en las cuales invertimos los recursos que nos confían nuestros clientes, haciendo de cómo el año 2020, que nos tocó como planeta enfrentar a la crisis y la pandemia del COVID, fue de alguna manera como una prueba, ¿no? Una prueba, un ambiente de prueba para un desafío mucho mayor que era enfrentar el riesgo de cambio climático. Entonces, pudimos ver, y voy a también enseñar algunos números más adelante, cómo las empresas que mostraron mayor capacidad de adaptarse a mayor atributos de resiliencia pudieron enfrentar esta prueba, como podríamos denominar, de la pandemia, y creemos que tienen o muestran el tipo de atributos que creemos que les va a permitir a estas industrias, a estas compañías, enfrentar un desafío, creemos, muchísimo mayor, como es el cambio climático. Ah, y también, ¿por qué no también mencionar las otras dimensiones de sustentabilidad en lo que a responsabilidad social se refiere y gobiernos corporativos? Vamos a la siguiente lámina. Y eso es un tema que recientemente lo hemos puesto en, digamos, en el foco de atención. Tan solo, algunos días atrás, nuestro chairman Larry Fink escribió una editorial en el New York Times llamando a la acción, particularmente con el foco puesto en mercados emergentes, donde ciertamente está América Latina, donde el punto focal es entender el gran desafío que significa la movilización de recursos. Ustedes, en la audiencia de hoy, que están en el foco como industria bancaria, como reguladores, como actores, vamos todos, digamos, a tener un rol central en conducir una cantidad, digamos, casi inabordable de recursos que se van a requerir para que no solamente los países desarrollados, sino que los países emergentes podamos transitar este necesario camino a emisiones de carbono cero. Tenemos ahí, lo pueden después consultar con mayor detalle, un paper que acompañó la editorial de Larry Fink, en que entramos en detalle de cuáles son estos desafíos y el llamado a la acción de coordinación que va a requerir entre el mundo desarrollado, el mundo emergente, los actores del sector público y también del sector privado. Vamos a requerir de la coordinación de todos. Y, nuevamente, entidades como el BID, los reguladores de NASPAC, como ustedes en Finland, van a tener un rol crucial en la necesidad de coordinación. Entremos un poco más en detalle ahora, entonces, cómo vamos a enfrentar o enfrentamos el tema de sustentabilidad en BlackRock. Vamos a hacer la siguiente lámina, por favor. Al momento de mirar la inversión con un criterio de sustentabilidad, como les mencionaba, vemos que esto es inseparable de tener un objetivo o un foco de atención en el largo plazo. Creemos que, desde la partida del riesgo, a un concepto tan central en la industria bancaria, creemos que ya el riesgo climático no es un riesgo que se puede hacer para el riesgo de inversión. Entonces, y lo abordamos como tal. Y, en ese sentido, partimos de la premisa con dos tesis centrales. La primera de ellas es que creemos que los factores financieros, en la determinación de los precios de activos, y en analizar los riesgos de portafolio de inversión, todavía no somos capaces de reflejar por completo los factores relacionados con sustentabilidad. La falta de datos, el que todavía las compañías estén en proceso de entregarnos de manera más estructurada, información que nos permita tener un cuadro mucho más fino respecto a estos factores, precisamente, es lo que nos lleva a pensar de que el mercado no lo ha pradiciado de la manera, digamos, perfecta, o cercana a perfecta, que llevaría a reflejar plenamente los precios. Y esto nos pone tanto en una situación de cautela, en el sentido de que los precios no están reflejando todos los riesgos, pero al mismo tiempo lo vemos como una oportunidad de aumento de inversión. Al mismo tiempo, otra tesis es que en la medida que el mercado vaya reconociendo esos factores, va a ser un efecto de catalización con respecto a cómo se vaya alocando el capital. Tanto por el reconocimiento de los riesgos, habrán industrias que tendrán que enfrentar costos de financiamiento más altos al momento de incorporar el riesgo de cambio climático, pero como les mencionaba, también va a permitir identificar oportunidades en aquellos sectores en los cuales se encuentren una parte importante de las soluciones que se requieran. Piensen en la tecnología que se tendrá que desarrollarse adelante para enfrentar este tipo de desafíos. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, ahora, dicho eso, creemos que, y aquí es muy importante, ese es probablemente el concepto que más hemos conversado con compañías y también con reguladores, es rápidamente conectar con el concepto de materialidad. Entendemos que no todas las compañías, no todas las industrias, les afecta temas de riesgo climático de la misma manera. Hay industrias más ligadas a activos reales o donde el negocio principal está completamente inmerso en, digamos, en actividades que generan emisiones de carbono, por ejemplo, u otro tipo de actividades que puedan presentar riesgo de tipo climático o de sustentabilidad más amplios, hay otros que el foco está más en cómo se relacionan con la comunidad, empresas de servicios, por ejemplo, menos con el impacto medioambiental, o al menos directamente. Entonces, la materialidad va a tener un rol muy importante y en ese sentido creemos que el poder identificar esto, y en ese sentido, lo voy a abordar un poco más adelante, el poder interactuar con las compañías, el poder definir de manera conjunta cuáles son los factores y de qué manera se comunican. Por ejemplo, los reguladores, en la medida que vayan definiendo cuál es el tipo de información que las compañías van a tener que entregar dentro de, digamos, el formato regulatorio de los informes auditados, por ejemplo, va a ser muy importante. Y no solamente, digamos, de riesgo climático, sino que también de otros riesgos, también cómo podemos llevar a la materialidad el efecto de comportamiento de consumidores en sus preferencias y, como ya les mencionaba, el comportamiento también de inversionistas, que puede afectar el costo de capital, el costo de financiamiento de las empresas hacia adelante. Y finalmente, un mayor entendimiento del valor intangible. En la medida que los consumidores van ligando el comportamiento de las empresas, no solamente el entregar un buen producto, sino cómo ese producto se relaciona al bienestar más general de la comunidad. Digamos, el desafío es encontrar los enlaces de materialidad en los resultados financieros. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, para abordar esto, creemos que es importante identificar. Aquí hay cinco cambios que hemos denominado tectónicos, que son verdaderas placas, que se están moviendo y que creemos que nos identifican un punto de inflexión muy significativo de cómo, en particular, el mundo financiero está abordando el tema de sustentabilidad como todo, pero con un foco particular en el cambio climático. Vamos al primero de ellos, de cómo estamos viendo a la siguiente lámina un proceso muy rápido de integración de este tipo de factores. El año pasado, llevamos a cabo una primera encuesta a nivel global con inversionistas, cerca de 430 clientes que englobaban 25 billones de dólares en activos, trillones, digamos, americanos. Y les hicimos una serie de preguntas. Aquí comparto un poco de cómo, a nivel global, pero también en cada una de las regiones, el foco en, digamos, una mirada de sustentabilidad claramente se ve aumentando en los próximos años. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Si vamos a cuáles fueron las conclusiones principales de esa encuesta, ¿Qué nos dicen los dueños de los activos, al final de cuentas? Que la sustentabilidad es un concepto que llegó para quedarse, que está influyendo en cómo se está realocando el capital. Que uno de los desafíos, como ya les anticipaba, es que no contamos con un conjunto suficientemente amplio de datos, aunque vamos a ver que eso ha venido mejorando de manera notoria, de que está ganando importancia como foco de atención y que refleja recientemente un sentido de mayor urgencia, que está rompiendo los hilos, que no solamente se trata del foco en determinada clase de activo, renta fija o un determinado tipo de industria o producto, sino que está ya ganando una aproximación mucho más comprensiva de portafolio generalizado. Y si bien hemos visto algunas clases de activos que llevan un poco más de delantera, probablemente en el mundo de la renta variable se ha visto un poco más de experiencia, rápidamente el mundo de la renta fija y de alternativos estamos viendo que se está sumando a esta perspectiva de sustentabilidad. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y esto se está reflejando no solamente en lo que los grandes administradores están haciendo, sino que también en los clientes finales. Y qué mejor gráfica demostrar de cómo el flujo hacia fondos que presentan criterios de sustentabilidad ha tenido un crecimiento exponencial. Nosotros teníamos que, por ejemplo, durante el 2020, producto de la pandemia, ese foco pasará a segundo plano, pero nada más, digamos, vio incrementos. Hemos seguido viendo incrementos importantes. Quizás este último trimestre, el segundo trimestre, un poquito de un panche temporal, pero ya estamos viendo una cantidad, digamos, muy, muy significativa de recursos que se están yendo a mandatos que explícitamente definen factores de sustentabilidad al momento de, por ejemplo, ver los pesos relativos en las carteras de referencias. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, en ese sentido, ya la sustentabilidad está encontrando un lugar en relación a cuánto representa de riesgo, pero también de retornos. Vemos con bastante buenos ojos de cómo las estrategias que llevan consigo criterios de sustentabilidad están marcando un mejor retorno relativo a las estrategias, llamamos agnósticas, en el sentido que no consideran de manera particular los criterios de sustentabilidad. Como eso también está marcando la diferenciación dentro de las categorías de inversión, particularmente de la renta variable. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, esto ya está de alguna manera socavando un mito que había, por ahí quizás algo real en su momento, de que el enfoque de sustentabilidad traía consigo un sacrificio en retornos. Vemos que los datos ya están apuntando en la dirección de que sustentabilidad y buen performance financiero pueden ir de la mano a muy, incluso en mercados bastante más eficientes como Estados Unidos. Y quisiera llamar la atención de lo que se observa en el caso de mercados emergentes, donde ya el preferir una cartera con pesos más cargados por factores de sustentabilidad, de hecho, se está transformando en, digamos, en una estrategia que presenta mejores resultados. Vamos a la siguiente. Y eso también lo podemos observar al momento de mirar dentro de, digamos, el desempeño al momento de evaluar cuál es, digamos, la trayectoria en cuanto a ir mejorando en este caso en lo que es la huella de carbono. Vemos que aquellas compañías que muestran avances en el tiempo, finalmente el mercado va permeando y al mismo tiempo la que menos avance demuestra que van sufriendo algún tipo de castigo por parte del mercado. Entonces, aquí es importante, creo que este cuadro es muy relevante para la situación en América Latina. Muchas veces las compañías con las cuales nos, digamos, enganchamos nos dicen que su situación actual no es muy favorable en cuanto a métricas de sustentabilidad y con este cuadro que debemos enseñar lo importante aquí no es la fotografía del momento sino cómo se ve la película hacia adelante, cuál es el grado de avance. El mercado está premiando cuál es la capacidad de ir avanzando en este tipo de consideraciones en este caso de huella de carbono. Vamos a la siguiente. Ya podemos empezar a ver en el detalle de cómo no solamente a partir de retornos sino también en retornos ajustados por riesgo tanto en la renta fija vamos a la siguiente como la renta variable las cifras se hacen cada vez más contundentes en ir favoreciendo incorporar los factores de sustentabilidad en el proceso mismo de inversión. Entonces no solamente son los flujos no solamente son los clientes que quieren que inventamos los dineros con ese tipo de aproximación los mismos datos de retorno y de gestión de riesgo también están apuntando en esa misma dirección. Vamos a la siguiente. Entonces al mismo tiempo vamos reconociendo el costo que el riesgo climático está incorporando aquí lo pueden ver en cuanto a el tipo de eventos climáticos que presentan pérdidas me imagino que como industria bancaria es un dato relevante también para industria de seguros entender que el cambio climático lleva consigo un incremento importante del costo de digamos de siniestros y es importante incorporar este tipo de riesgos físicos. Vamos a la siguiente y también como esto ya también está encontrando un lugar en las regulaciones un mayor número de países se están comprometiendo con trayectos de alcanzar emisiones netas de carbono en las próximas décadas esto también está abriéndose no solamente a nivel de gobierno sino que las instituciones dentro de cada país como son los bancos centrales están adoptando en su criterio de supervisión este tipo de mirada y finalmente la regulación cada vez más específica en cuanto a entregar información en cuanto a cumplir con este tipo de estándares o de digamos de límites entonces por el lado de la regulación ya se hace de alguna manera digamos insorragable para cualquier tipo de inversionista considerar como la transición climática está encontrando un lugar a analizar los riesgos en cada industria en cada compañía en particular vamos a la siguiente por favor entonces ahora como vemos este proceso cuáles son los desafíos primero como les comentaba la cantidad de información que las empresas nos entreguen información desde la fuente afortunadamente vemos un cambio importante hace algunos años atrás era una minoría de las compañías que nos entregaban métricas de sustentabilidad en sus reportes ahora es una mayoría creemos que la estandarización el hablar un idioma en común la homologación va a ser muy importante vamos al siguiente y en ese sentido hemos pasado de una escasez de información a quizás una sola abundancia y aquí el desafío pero también la oportunidad es hacer sentido del número creciente de métricas que podemos disponer homologadas por cierto hay mucha información disponible pero todavía con falta de estructura aquí van a haber oportunidades para digamos empresas que permitan a las compañías hablar un idioma común también instituciones bancarias a los reguladores van a tener que también sumarse a este esfuerzo de ir ordenando esa información que como mencionaba antes era muy escasa y hoy día quizás en el momento que empieza a abundar hay que darle más sentido y estructura vamos a ver el siguiente y finalmente como una parte central nuestro rol como inversionistas en poner el tema al centro de discusión pensamos este concepto de capitalismo centrado en stakeholders no solamente en los accionistas que era un poco la visión de algunas décadas atrás sino que abrirse a otros grupos interesados a otros stakeholders es crecientemente es la opinión que recibimos de nuestros clientes finales es la visión que los altos directivos de las compañías están tomando en consideración es también el marco regulatorio por ejemplo de las de las entidades supranacionales como Naciones Unidas que digamos van marcando un poco el camino a seguir en cuanto a cómo tomar en cuenta esto desde niveles de gobierno hasta niveles individuales por empresa entonces si nos vamos a la siguiente lámina para ver cómo esto se traduce en transición climática cómo lo abordamos en BlackRock en esos últimos minutos que me queda antes de de empezar a ver preguntas con el señor superintendente y de público lo vamos enfrentando en distintos pilares como les mencionaba hay ciertas industrias que el tema de transición climática es central a su negocio el negocio ciertamente de industria energética de digamos de combustibles fósiles un tremendo desafío hacia adelante pero al mismo tiempo las oportunidades que tecnologías limpias se presenta y otros tres pilares que son mucho más amplios que van a involucrar el efecto de la gestión de recursos naturales de eficiencia energética del uso de un recurso cada vez más escaso como es el agua y también de los residuos entonces a partir de este marco vamos a la siguiente lámina vamos abordando esto en función de cómo lo podemos ir aterrizando con distintos tipos de inversionistas aquí nada más algunos ejemplos de cómo abordamos para un fondo de pensiones que cree incorporar un assessment climático a su portafolio y cómo podemos llevar a cabo test de estrés con respecto a cómo eventos de tipo climático pueden afectar en este caso un incremento de un impuesto al carbono la siguiente también aseguradoras que quieren ir mejorando su reporting respecto a su inversión en bonos verdes e infraestructura y la siguiente en otro tipo de entidades como pueden ser en Daumens o fundaciones de cómo trasladar su cartera actual de alguna manera digamos montada sobre principios digamos tradicionales a una mirada que considera sustentabilidad y el impacto vamos a la siguiente entonces para ir terminando ya un rol central es cómo vamos enfrentando el marco de nuestra interacción con las compañías entendemos que también cinco pilares tanto en el plano interno como en el plano externo es importante reconocer cuáles son estos grupos de interés y cómo digamos grupos interesados y cómo se van relacionando en el plano interno en lo que es la cultura organizacional el manejo de talento y digamos el clima de los trabajadores y con la mirada externa de cómo es la relación con el resto de la comunidad y particularmente con clientes y proveedores vamos a la siguiente lámina y eso se va traduciendo en esfuerzos específicos de cómo vamos abordando estos temas con las compañías y de qué manera la siguiente lámina bueno tenemos un rol central en nuestra compañía Investment Stewardship es un grupo que su rol único y principal es interactuar con las compañías primero para comunicar qué queremos hacer en el plano de digamos de su integridad y después una vez acordado esos planes a medirlos contra digamos el cumplimiento entonces ahí pueden ver algunos ejemplos de compañías principalmente hoy en países desarrollados pero recientemente en emergentes incluyendo en América Latina donde tenemos ese tipo de conversaciones vamos identificando metas a cumplir y pensamos ya que en una etapa próxima al menos acá en América Latina también ejercer nuestra acción como inversionistas en juntas expresando nuestros votos por directores a candidatos que a nuestro juicio sí pueden entender de mejor manera lo que se requieren y ir avanzando vamos a la siguiente por favor entonces ya llevamos un número creciente de interacciones con compañías donde incluso hemos tomado la determinación de votar en contra si fuese necesario para ir apurando no es cierto la interacción las medidas necesarias para primero ir definiendo los planes ir comunicando en los reportes financieros lo que se está haciendo y finalmente bueno cuáles son las acciones y los resultados concretos entonces para terminar la última lámina la siguiente un poco la mirada global el tema sustentabilidad está al centro de nuestro quehacer lo entendemos como parte inseparable de nuestro deber fiduciario en respecto a largo plazo lo abordamos desde el proceso de inversión hasta la manera que gestionamos el riesgo y ciertamente lo aplicamos en nuestra propia informes en nuestra propia transparencia y en nuestro engagement con las compañías entonces hasta acá mi presentación y con esto le regreso la palabra al señor subintendente que de seguro vamos a tener una conversación interesante ahora Axel muchas gracias es una muy interesante presentación muy consistente muy completa muy integral que por supuesto nos pone a todos en el centro de la discusión en esos grandes números en ese esfuerzo tan importante por llegar a tres o cuatro principales conclusiones y sobre esto si quieres vamos conversando un poco lo primero definitivamente el tema de la sensación tanto mencionan es un tema de cultura es un tema de talento pero definitivamente es un tema que llegó para quedarse no porque antes no estuviera sino que creo que se están alineando como tú muy bien lo dices diferentes instancias de decisión gobiernos reguladores supervisores la misma industria la pandemia nos mostró que eso es un tema que no da más espera ¿por qué? porque nos puede salir mucho más caro o incluso porque puede que no tengamos un punto de retorno y esto hace inviable nosotros como sociedad y como mundo creo que ese mensaje está muy incorporado en lo que menciona BlackRock el otro mensaje que me llamó mucho la atención de tu presentación es la distribución entre mercados emergentes y la distribución del mercado de capital claramente esto no es novedad en términos de que por supuesto los países desarrollados concentran el mayor market cap que por supuesto la población está en mercados emergentes en fin pero ya y aquí quisiera entrar como mi primera pregunta y consideración es los mercados emergentes donde América Latina está presente que tú conoces muy bien pues definitivamente parece que hay una carga regulatoria o más que carga regulatoria un estándar que puede resultar demasiado elevado que puede resultar que incluso no aplica América o a lo mejor los emergentes son los que en tu presentación van a hacer el mayor esfuerzo de lograr incluir inversiones en los próximos cinco años entonces hay sensibilidad hay decisión política pero parece que el entorno del mercado no necesariamente es tan fácil estamos llenos por decirlo al menos de pequeñas y medianas empresas que concentran gran cantidad de trabajo mano de obra etcétera ¿qué les podemos decir a ese segmento de mercados como los que tenemos aquí en la región en donde no necesariamente son grandes compañías donde no necesariamente son grandes estructuras las que hayan a soportar esta concientización ¿tendría algún espacio para las MIPIMES poder pensar en adoptar estándares ESG ¿hay algún nivel de proporcionalidad que ustedes vean a la hora de tomar decisiones de inversión? me gustaría escuchar un poco tu aproximación en ese tema claro que sí es una muy buena pregunta creemos que para el segmento de MIPIMES hay distintas aproximaciones distintas maneras de sumarse a este esfuerzo de sustentabilidad ciertamente está el canal de las grandes empresas que tienen a esas MIPIMES en una mayoría de casos como proveedores hay un ecosistema muchas veces en torno a una gran corporación puede ser privada puede ser también una compañía que tenga como accionista del Estado y que son canales de transmisión importantes que puedan ir trabajando en conjunto de cómo esas empresas pueden ir elevando sus estándares la trazabilidad que recientemente se va a exigir a compañías grandes involucra también el que incorporen en sus esfuerzos de sustentabilidad a sus proveedores entonces está por un lado digamos el rol de intermediario que van a cumplir ¿no es cierto? las grandes corporaciones está el rol tan central que cumple digamos la industria financiera los bancos así como tienen un rol central en digamos la locación del capital no solamente en los segmentos de compañías grandes pero particularmente a compañías que quizás no tengan acceso directo al mercado de capital y si lo hacen a través de la banca también al momento de analizar créditos al momento de entender cuál es el riesgo crecientemente van a tener que conversar con sus clientes que son los MIPIMES cómo ir incorporando porque digamos va a ser inseparable de entender cuál es el riesgo al final de los recursos que están aplicando entonces ya sea grandes corporaciones ya sea la industria financiera y finalmente creemos que los reguladores también tienen un rol importante acá entre otras cosas de entender la complejidad la necesidad de enfrentar esto de manera gradual por ahí quizás sin prisa pero sin pausa en entender que aquí se van a requerir esfuerzos importantes el ir digamos adelantando en definir cuál va a ser por un lado el lenguaje común que vamos a hablar al momento de hablar sustentabilidad y también en ese concepto tan importante de materialidad uno de los temas que hemos digamos advertido al momento de abordar el tema de sustentabilidad con los con los reguladores es muy importante que las empresas cuando ejemplo tengan que comunicar al regulador y a través del regulador al mercado todo cómo están enfrentando temas de por ejemplo de el riesgo climático que lo vean digamos íntimamente ligado a su negocio que no sea más que una lista de tiquear cajas que sea digamos un digamos algún tipo de ejercicio burocrático sino que realmente lo vean como una introspección que vaya al centro de su quehacer como empresa y creemos que en ese sentido las pimpines lo pueden ver también como en la medida que el regulador lo puede ir adaptando con ese digamos nivel de gradualidad que cada país tendrá que ir viendo en su ritmo la necesaria materialidad en el momento de digamos de definir el discurso de información necesaria entonces hay varias avenidas señor subintendente que podemos ir identificando el rol de las grandes corporaciones como digamos el punto focal del ecosistema que incluyen los pymes el rol de ustedes de la industria financiera y de los supervisores todos también de ir definiendo digamos la gradualidad y la materialidad de la información que van a solicitar a grandes corporaciones pero también a empresas medianas pequeñas y microempresas gracias Axel creo que muy buena aproximación y sobre todo entender que esto como lo diseña BlackRock como lo piensa BlackRock es positivo en términos de ver hacia adelante que más podemos hacer los diferentes agentes es muy acertado lo que planteas en términos de decir que hoy los stakeholders de los mercados cambiaron dramáticamente no es solamente un accionista no es solamente la administración sino es en general casi que empresas tienen un impacto social y hay unos stakeholders que están detrás de todo esto que no necesariamente son los mismos que veíamos antes es una aproximación muy interesante desde la perspectiva de los supervisores pues siempre hemos tenido muchos mitos y esto aquí yo creo que es importante también ponerlo sobre la mesa que esto no es rentable que esto es una carga de revelación de información más que cualquier cosa y cuando yo no revelo lo que debo revelar pues entonces me gano una sanción que si yo entrego una información no es comparable con otra información tú muy bien lo decías y estábamos viendo una necesidad de mejor transparencia y de mejor comparabilidad tal vez la taxonomía nos pueda ayudar mucho a que tengamos una comparación de lo que es verde de lo que no es verde etcétera Colombia ha hecho un ejercicio muy interesante tiene a comentarios del público su taxonomía verde como tú sabes bien pero en términos de qué le podemos decir a la industria de ya no es la excusa del desempeño porque ya precisamente tú lo mencionabas en la carta anual tu CEO Larry Fink claramente dijo en promedio las compañías que tienen perfil ESG están teniendo un mejor desempeño entonces pues ya ese no es un mito la transparencia pues ya hay información ya hay forma de comparar desde la perspectiva tuya qué podría recomendarnos a países de mercados emergentes sobre todo en América Latina y cómo hacer más interesantes estas emisiones y cómo también extender unos estándares ESG ya no solamente a mercado de capitales sino lo hiciste mencionar en la respuesta anterior pero quisiera una cosa un poco más concreta de crédito cómo pueden las entidades de crédito también extender este compromiso porque creo que todos suman en esta gran tarea de poder apoyar el cambio climático claro que sí y yo creo que por ahí una manera un poco más ilustrativa de entenderlo es a mí me acuerdo cuando pequeño me acuerdo cuando niño me mencionaban cuando yo preguntaba que lo que era la motivación y me decían bueno la motivación es puede ser un garrote o puede ser una zanahoria y en ese sentido podríamos aplicar esa analogía de cómo se ha ido abordando el tema sustentabilidad un poco mi experiencia es quizás y aquí por el lado de la industria bancaria y particularmente los créditos es entender que como mencionaba y como bien lo dice Larry Fink el riesgo climático riesgo de sustentabilidad es riesgo de inversión es riesgo financiero al final de cuentas si van a tener que digamos desactivar una planta porque la regulación cambió y ya no cumple con las medidas digamos regulatorias si yo tenía como colateral de un préstamo esa planta claramente voy a quedar en una situación de mejora entonces ya se va a ser central entonces como digo yo como parte del garrote en el sentido de entender el riesgo como ese riesgo se va ampliando para incorporar elementos de sustentabilidad ciertamente climático pero también otros el valor digamos de activos intangibles que son tan sensibles por ejemplo a como la sociedad nos ve como empresa de como una mala decisión de comunicación de no tener el contexto social en un momento particular de tiempo puede afectar digamos incluso la situación financiera de mi compañía entonces está al lado de bueno entendamos como trae el riesgo pero creo importante siempre destacar la zanahoria en esta parte entonces también la oportunidad de la industria financiera incluyendo los bancos por cierto pero también actores como inversionistas directos de ver las oportunidades que esto va a ir abriendo a tecnologías a compañías que vayan aprovechando los espacios que la transición climática trae consigo por ejemplo vemos como la electromovilidad los vehículos eléctricos que hasta no hace mucho tiempo era solamente un nicho dentro de la industria automotriz a escala global se está volviendo el foco principal y hay varias digamos empresas automotrices que ya han declarado que no van a fabricar automóviles que no sean completamente eléctricos o al menos híbridos entonces eso presenta desafíos tecnológicos que industrias que compañías en nuestra región que es abundante en por ejemplo metales que van a ser claves en estas transiciones de electromovilidad como son el litio como son el cobre va a presentar desafíos tecnológicos que podemos digamos elaborar acá en casa en nuestra región eventualmente llegar a ese tipo de oportunidades a una escala global estamos hablando de un incremento de demanda exponencial por este tipo por ejemplo de metales entonces aprovechar esos beneficios de la sanadora como digo yo no solamente el garrote y ahí la industria financiera por un lado entendiendo bien los riesgos que está asumiendo pero también las oportunidades de acompañar al financiamiento de las empresas que vean en estas nuevas oportunidades interesantes digamos desafíos de desarrollo futuro gracias Axel y una pregunta muy corta para cerrar aprovechando este espacio tan relevante con esta audiencia que tenemos hoy en el segundo día del evento y es las calificadoras de riesgo las certificadoras para un sí o para un no debemos como supervisores en la región incorporarlos en nuestros análisis qué tanto le debemos generar valor o no valor en términos de clasificar qué es verde qué no es verde comparabilidad etcétera la posición de las calificadoras porque sabemos que no son solo las tradicionales hay unos agentes nuevos estamos desarrollando ciertas tecnologías qué tanto y en qué momento podemos nosotros desde la regulación incentivar que existan que se tengan muy en cuenta generar parámetros de comparabilidad para un sí o no qué tanto lo podemos hacer como supervisores en la región qué tanto yo creo que tienen un rol importante al cumplir como lo han hecho en la dimensión financiera pero ese rol no limita ni de alguna manera nos va a eximir a los inversionistas de seguir manteniendo la atención entonces al igual que hoy día las calificadoras las empresas de utilidad hacen un rol central en cuanto a digamos asegurarnos cierta comparabilidad de información por ejemplo es nuestra responsabilidad como inversionistas ir más allá por ahí incluso anticiparnos a lo que son cambios de clasificación suele ocurrir así que el mercado lleva precios con cierta antelación antes de que haya un cambio de clasificación entonces tenemos rol muy importante sí pero es un rol por ahí necesario no suficiente y es ahí donde inversionistas donde entidades bancarias y ciertamente los supervisores van a tener que seguir también teniendo roles centrales en ir avanzando en el tema sustentabilidad bueno Axel muchas gracias se nos agota el tiempo muchas preguntas tratamos de atender las que estaban aquí en el chat yo creo que Diego quedamos ya a disposición pues para poder por fuera de esta gran reunión poder discutir porque creo que quedan muchos temas pendientes agradecerte de verdad Axel por la aproximación muy útil en lo personal y por supuesto para nosotros como país esa aproximación nos guía en el buen sentido así que de verdad muchas gracias por la presentación y por supuesto a todas las personas que estuvieron presentes en esta charla buen día muchas gracias a los dos Axel y doctor Castaño muchísimas gracias la verdad tanto la presentación como la sesión de preguntas y respuestas fueron esclarecedoras claras muy muy buenas y se unen como ya el doctor Castaño sabe al trabajo que venimos haciendo en redes que es una red público-privada que trabaja temas de sostenibilidad y sin duda alguna pues va a ser muy muy interesante poder incorporar muchos de los temas que se hablaron hoy en el trabajo que venimos haciendo invitamos a Axel desde luego a que BlackRock sea parte de nuestra red redes que además estamos trabajando en conjunto con ASBA entonces muchísimas gracias y con esto voy a pasarme a inglés I'm going now to switch to English to introduce our second topic for the day what we're going to do today is to talk about the look on cybersecurity talking about digitalization for the financial sector and for this I will introduce you to my colleague one of the most respected colleagues in our division a financial sector specialist at the connectivity markets and finance division Mr. Daniel Fonseca who will lead the next keynote speaker from BIS but I will let Daniel introduce him to the audience thank you very much now we will run a curtain before the presentation and thank you thank you very much again to everyone thank you very much Diego thank you very much Diego for your kind words and welcome to this next topic in which I'm very pleased to introduce Mr. and pardon if I may butcher a little bit your last name with your kindness Mr. Raymond Kleichmier who is the coordinator of Cyber Resilience Coordination Center at the Bank for International Settlements we're very happy to see his presentation as mentioned by Diego he's going to touch base on the recent work that the BIS is conducting in terms of cyber resilience the assessment and the pilot that the BIS is leading so we look very much forward to your presentation and I will pass on the word directly to you thank you thank you very much Daniel and compliments on your pronunciation so I've heard worse even in my own language so to say so I can only compliment you for that let me start my presentation and I'm using a double setup actually so I'm speaking through the iPad because that's a very nice way for me to present to talk actually and I will use the notebook to present the slides so let me see if that works and then I do see no I don't see the share activated so then I may need a little help I think we can share the presentation Mr. Claymeyer perfect so Sahara is going to share your presentation so we don't have so we don't run operational risks there we go so and that was our backup plan already from the start actually so thank you very much for Sahara for sharing now we'll kind of signal like a next slide whenever I need the next slide not yet just not yet but hey so a very good morning to you and this presentation will be in English that means we will have simultaneous translation going on now I have a habit of either talking a lot or talking fast or doing both so I think that the person that will be I think the hardest job in the world for the next half an hour will be the translator but I will try to speak a little bit slower and hopefully with a little bit less words so that the job of the translator is not too difficult still so my name is Raymond Klaymer I'm from the BIS Cyber Resilience Coordination Center I just have a little disclaimer here a few are the ones expressed by the presenter so that gives me a little bit of freedom not too much just a little bit of freedom to explain about cyber resilience and the assessments that we have been doing since this year actually so if we have the next slide please here's the little agenda we'll sure manage the time so to say so we will not run too much later I would say for the next session two parts one is about the cyber resilience assessment methodology developed by Carnegie Mellon University and applied by us together with our BIS member central banks the second part is about the pilot that we've run this year and the use of the outcomes of the pilot and then we'll make sure to have enough time so that anyone who wants can ask questions actually so next slide please so talking about questions that will be at the end here's a question to start with actually for you what do you think about first when you hear the BIS and then next slide will you think about well the outside maybe if you've been in Basel it's a very small town actually it's you can think of the building it's the bank for international settlements standard setters are there and the governors of central banks all the meetings there on the inside next slide you will see a number of committees like CPMI for payments we have BCBS for banking supervisors IAS for insurance deposit insurance with financial stability board financial stability institute the innovation hub since a few years so that's the unit that I'm working for we have coffee actually which is very important if you hold physical meetings in normal times so to say and last but not least we have the people of course at the BIS so if you know some people around there I think that's always the most important thing because people work together in the end and I think that makes a lot of sense so if we go to the next slide here's some of the recent work done by the BIS on cyber resilience so maybe hopefully some of you will be familiar with the CPMI IOSCO guidance on cyber resilience which was published in June 2016 we're now in the process of doing the implementation monitoring as we are speaking actually we have the CPMI also payment security strategy published a few years ago and FSB cyber incident response and recovery toolkit we have FSI insights actually on testing frameworks and we have recently updated principles by the BCDS if you look at the annual or at the cyber coordination center we hold an annual seminar for example we have this year launched a global cyber resilience group for the central bank CISOs we organize cyber ranges these are technical exercises where red teams and blue teams fight each other at the live systems to do these capture the flag exercises and we organize cyber resilience assessments that's what this presentation will be about so if we go to the next slide and then let's again move already to the next slide so two parts in this presentation one is about the methodology actually that we are using so it's developed by Carnegie Mellon University it was launched in 2010 basically it's based on the resilience management model and this model it's a capability maturity model now what that means I will explain in the next few slides the good news is actually that all this material is available publicly on the internet actually so when this presentation triggers you and your interest then you may want to check out these resources actually there's quite a wealth of resources at the website mentioned here next slide please so and and second element of the methodology is it focuses on the underlying assets that support the critical business service so then we are talking about people information technology and facilities so I think the good news here is that even though it's about cyber resilience it doesn't limit itself to information and technology but very importantly includes both people and the facilities that the critical business service support so if we move to the next slide so a lot of things can happen actually either natural man-made accidental intentional small large no matter what and these events affect these assets so people information technology and facilities so if we move to the next slide so if you look at assets you can basically think of two elements here one are things you do to protect these assets and the other element is actually things you do to sustain the asset when things happen to that asset so when we talk about protection that has a security focus when we talk about sustainment that has a continuity focus any optimal mix of protection and sustainment strategies for a particular asset will depend on the value of that asset and the cost of deploying and maintaining that strategy now these two concepts one of protection and sustainment and working together this is a very important element in the methodology developed by Carnegie Mellon University and if we move to the next slide so the CRA the cyber resilience assessments also look at the white so the overall assessment it covers 10 domains these are described here so we have asset management and control management configuration and change vulnerability management incident management service continuity management risk management and the other two and the focus here is on the practices that an organization has in place to assure the protection and sustainment of the critical surface so it looks at the width of these domains in total and how they help delivering the critical business surface if we go to the next slide it also looks at the depth and this is where the capability maturity dimension becomes very relevant so this is I would say the sophisticated engineering part in the methodology so it will go beyond the scope of this presentation to explain these maturity indicator levels in a lot of detail but these are very important and so if we talk about capability maturity we can see like they resemble degrees of process institutionalization and these translate to more stable processes that produce consistent results over time and that are retained during times of stress so we have five levels in this model it's basically an incomplete it's performed a planned a managed a measured and a defined maturity indicator level if we go to the next slide so what does this tell you actually now scientifically speaking this means that measures of process institutionalization are predictive and non-scientifically speaking it means that organizations that plan manage and measure are more effective on cyber resilience so this is a very important element in the methodology that Carnegie Mellon University has developed if we go to the next slide we have already covered in our nutshell of the methodology so let's talk in a bit more detail about what the BIS has done so far and how our BIS member central banks that participate in this pilot can start using these outcomes so if we go to the next slide please so we had a few questions when we started this but overall our main goal was like hey can we help improve cyber resilience for central banks worldwide we have can we develop common approaches that are consistent with international standards and this is a very natural position that the BIS has in the financial system to continuously work on developing these standards and can we encourage coordination and able to share good practices so standards and having principles for cyber resilience is one thing putting cyber resilience into practice that's the other thing and that's what we're talking about with cyber resilience assessments so if we go to the next slide again so we had a pilot group we did a call for interest and we kind of hoped for three or four participants but it drew quite a lot of interest from the beginning so and we and we didn't and we didn't want to say to any volunteer so we had a very nice large relatively large pilot group of eight BIS member central banks and this was very good news because we had both smaller mid-sized and larger central banks from I believe four continents in the world so this is very good from an international perspective and we set four objectives actually so the first objective was for each participant to perform an assessment like this and also to formulate three group objectives so one is to help guide the CRA process so we developed a playbook for that second one is to what extent can we customize this still general methodology for critical infrastructure make it suit for central banks being like financial market infrastructures basically in the financial system and the fourth is like hey this methodology because you consistently apply this across multiple organizations on critical businesses we can use this actually to develop a benchmark and this is also very I would say long need an important need that many organizations have felt for cyber resilience question asked like how are we doing and how do others do what they do and can we learn from some of these practices are we overdoing some parts at the cost of others so the need to compare practices it's a very important and widespread felt need so we formulated these four objectives and if we go to the next slide we developed a I would say a little roadmap here a little milestone here so you see the deliverables of the pilots in the middle in red a pilot group at the beginning we've gone through almost eight cyber resilience assessments now and next week actually we will have the last in a workshop setting we plan to update the governor about this early next year and we plan to extend the usage and broaden the group for other BIS member central banks so if we go to the next slide so our general findings are like and this is a question like hey is it a complete method is it useful to make improvements and the answer to both questions is yes actually we found it's a very useful and complete method to do it's covering 10 domains it's based on the resilience management model and it's consistent with international standards and it can also be used by different types and sizes of central banks and this is very important because a few are very large and mature central banks but the majority is mid-sized and maybe very mature likely in a number of domains and may be in need to learn some good practices in some of the other domains so and the methodology helps assessing these areas actually the outcomes they can be used to make improvements for the organization and they can help inform investment decisions I will explain with some examples at the end of the presentation about benchmarking next slide please so organizations have different needs for benchmarking so a typical target audience are senior management so think of the board of an organization and operational management but these questions are different so a typical board question would be like hey how are we doing how are others doing how do we compare a more operational management question is like hey how are we doing where is the map where are the gaps actually in our performance that we need to fill where do we run risks that we do not have so the methodology actually helps central bank compare against peers it can also be applied by other types of financial institutions basically across the globe again the methodology it's publicly available the assessment itself it's relatively lightweight you go through together within the organization through 299 questions and you get informed outcomes so in that sense it also helps organizations compare at different points in time so you could do an assessment now and then one year from now you could see like hey how is your performance developed if we go to the next slide this about the playbook so we thought Carnegie Mellon they're very good to work with it's also university and some of the material it's kind of a lot and it needs a little bit of easy explanation to start using it in a broader pilot and broader across the organization so this is where we developed the playbook consisting of 20 pages for a wide target audience it could be senior management it could be a subject matter expert just explaining in a nutshell what is the methodology about how can it contribute to your organization and how can these outcomes be used by an individual organization so if we go to the next slide in this playbook we've developed six steps actually so the first step is decide why to do a cyber resilience assessment then a second step is some practical advice on how to organize the different roles that will be involved in the assessment so we have the role of sponsor a facilitator that's the person that's basically managing the whole process from beginning to end we have a business process owner typically the one who is owning the critical business service and a number of subject matter experts that contribute to the delivery of the service then a very important step is the scoping of the critical business service and the actual performance of the cyber resilience assessment this takes place usually if we would be in a physical setting in a one day or two day workshop in a virtual setting we do three half day workshop so we cover 10 domains in three days then the delivery of the outcomes is done in a report that's generated through this question set and then the last step the sixth step is the use of the outcomes by the organization to improve so if we go to the next slide so you see the different roles involved so and this is a very important dimension of the cyber resilience assessment model so cyber resilience involves different roles at different levels you need to be able to capture these different viewpoints and how these contribute to the resiliency of the critical business service next slide so for your resilience these viewpoints matter and the CRA methodology it's able to capture these different views through a structured inconsistent method and the outcomes can be used to improve the organization's resilience now how this can be done it differs it depends a lot on these outcomes of course so some would qualify for a programmatic improvement others would maybe be a project or piece by piece improvement but one overall benefit is that the staff is already involved in the assessment so they know what delivered these outcomes and that creates a lot of involvement and commitment to work on these outcomes so if we go to the next slide in a nutshell again what the methodology is and what it's not so it's it is a methodology that focuses on one critical business service not on the overall organization so if you would want to get an organization wide view you would do normally several assessments and several critical business services very important characteristic it's inquiry based so question based it's not evidence based so in practice many of the participants in our pilot found this very relieving in a sense because it's very different from an audit process that an organization would perform for a supervisor for example for the board this is a self assessment it's kind of like a look in the mirror and you could lie you could also tell the truth or tell different truths about yourself but it is a point in time assessment and that's important characteristic as well so exactly the state of the critical business service as it is now that's also what will be measured in the CRA so if you have some programs and improvements that's good you could do a next CRA at a different point in time but at this point in time that will generate the assessment and again it's a capability maturity model if we go to the next slide so the delivery and the use of the outcomes so there is a report and you see 41 pages of questions there's a click of a button in the pdf and then it generates a report of 176 pages covering these 10 domains and at every domain the mail questions the maturity indicator level questions are the same and then we finish the process actually in our pilot setting with a debrief note and a report with the outcomes to the sponsor so the senior manager who endorses the assessment if we go to the next slide so talking about the use of outcomes there are some basic hygiene questions in total 110 and these would kind of immediately qualify for improvement because these are very foundational questions this is from a cyber resilience point of view maybe not the best news that you can see now but if you plug in the cable then the battery will last for a while and I will speed up because I want to make it to the end of the time before the battery finishes so if we move to the next slide where there here are some examples to finish this presentation and after that we will still have the round of questions so some examples of how you can use the CRA outcomes to improve so you could look at things vertically so or rather focused in a sense so if we move to our first example here or actually the next slide so if you look at the domain some domains will show a stronger performance than other domains and this could be good news it could also indicate over investment in these domains and that could go at the cost of under investment in other domains so what level does the organization want to be domain that's a very important question now if you look at it horizontally you could start looking for some clustering of asset types that would generate incompletes so you're not performing some practices completely but incomplete and what we have seen is that people assets or facilities assets could generate a number of incompletes that could be worked on programmatically and and what you can use outcomes for is to look at some of the areas for targeted improvement so if a question would generate an incomplete that would mean if that's an important part for you you would be working on improving that part so let me give an example of each of these so if we move to the next slide so this is just a hypothetical example I drew this up just because I wanted to illustrate what over investments or under investments could look like again this will depend on the level that you want to be at but it could very well be that in incident management surface continuity management and risk management organizations could typically score well whereas in some of these other domains in this example vulnerability management external dependencies management and situational awareness this means threat intelligence the performance is lower this could be one outcome now this could mean you need to reduce some of the investments in higher domains and start investing in other domains it could also mean that you will use these domains that you are performing well in to improve some of these other domains so that's why these CRA outcomes they generate unique insights if we go to the next slide next slide please yeah there we are so if you look at things horizontally you could see like hey if you look at some of these people assets in some domains they are performing so in this example I just made them performing well in these three domains that I just mentioned you could see that some of these other domains could qualify for a programmatic improvement so this is also what the CRA could inform you actually so if we go to the next slide you could also see like hey a performance in some domains like external dependencies management this is one of the more challenging domains I would say across all organizations internationally or situational awareness that's where we talk about threat intelligence these are domains where you can need and look for focused improvements so if we go to the next slide so many more examples so these will depend on how these outcomes are generated for the organization that has performed the CRA but one important benefit is that the staff has been involved throughout the workshop setting so it helps understanding and committing to these improvements and I think this is a very important characteristic for the cyber resilience assessments that you can benefit from as an organization so if we go to the next slide that will bring us close to the end of our presentation our next plan is actually to broaden the group so we found it extremely useful and we will broaden the group to potentially at some point one of our 63 BIS member central banks we will organize the next round in 2022 and we will be using the products that we have developed by then so we will be using the playbook we're working on some customization not that much because we found the methodology quite mature already and we will further use these assessments to compile the benchmarking further and our final slide is here so there are some possibilities to extend actually so as an organization you could perform multiple CRAs in the organization you could also update your resilience framework so if you're a supervisor you could start using this to train your supervisory roles with if we go to the next slide you could also say like hey you want to extend this and use this in your critical infrastructure organization so you kind of understand the same methodology apply the same methodology so you can better understand together what these outcomes mean for your critical infrastructure from financial system systemic risk is a very important dimension so you could also coordinate a CRA across a surface that's co-delivered by others and it's beneficial for wider industry use actually because of the consistency and the broad applicability of the methodology I will stop here at the next slide I would say because that's the final slide and any questions if there are any questions please be welcome so thank you very much Raymond it's definitely a very interesting and compelling presentation and it's wonderful to understand a little bit the journey that you are carrying out in BIS now I mean in our work here at the IDB I mean as we now virtually go and meet with different regulators it's certainly an issue that is very much on top of their mind and very much where there is a lot of willingness to kind of want to learn more and how to understand how to manage this type of risk so definitely very timely and very important I think for the audience here now from our perspective and based on your kind of midway through the process but as you've carried out the first pilot what have been the critical aspects and kind of the lessons learned or things that in hindsight you may want to have fine tuned along the way is there anything that you could mention briefly that we could consider yeah certainly so one of the things that we will change now is so with the first pilot we considered it crucial that each of these eight individual cyber resilience assessments go well in a sense and that means that the process needed to be organized very well so we kind of organized a heavy process which involved a lot of direct involvement from our side we've seen that because of the strong involvement and commitment of the organizations themselves we can let them do more of the work actually so we will change the model if you would think of it as a bulb actually and there's a lot of work where the actual workshop takes place and there are two more bulbs one is at the beginning when you start preparing and one is at the end when you start working on reviewing these outcomes and debriefing these results we see that this middle bulb can be done more independently by the organization itself under condition that the methodology has been explained well and notably the first domain on asset management this is a very crucial domain for the cyber resilience assessment so once these have gone through well then I think it's a very good opportunity to let the organization do much more of the discussions internally and we do not need to be part of those discussions and for the international landscape I think many of these discussions will take place in like the local languages so non-native English languages so this could be in any other type of language and I think this is much better for the local staff of the organizations to start discussing once they understand the methodology and then when you get to the final phase that's where we come in again and that's where we will help deliver the results and see how we can optimize these outcomes for improvement so thank you thank you and then you mentioned that you're running the pilot right now with the eight central banks and you're looking at expanding and in particular I can imagine that many of our colleagues here in the region Latin America and the Caribbean would be kind of interested of understanding how can they be part of that most expanded exercise is there anything that they can do in terms of participating and how it could be applicable I guess to any of these countries that may be interested as well if you have any advice or guidance yeah so I think that's where the good news is already that material is available and publicly available at the website so and it's a very well developed methodology so you do not need to invest too much in the development of the methodology itself you can readily use it but it will be important that you understand what the methodology is about so the focus really is on a critical business surface and typically organizations would do more for the resilience of a critical business surface and that's an important dimension now at the BIS we work for the BIS member central banks but any organization in this meeting can basically ask their central bank like hey I heard a good presentation oh actually that's your judgment but I heard a presentation about the cyber science assessment methodology can we start thinking about this or maybe trial one time in a pilot and see how it works and what it reveals to you and then the central bank if it's a BIS member central bank and most are I would say then happy to reach out to us and we can kind of help on that knowledge part there is your organization as well and I think one of the key benefits that I mentioned earlier in the presentation is people know people and anyone is welcome to reach out and I can advise readily and maybe not do all the work would be too directly involved in all the work but I can maybe help coordinating to the right people and I think overall the methodology it is a bit of effort but I don't think that cyber resilience comes without efforts in that sense so but you can benefit a lot from like a coordinated consistent approach with this methodology well Raymond I think we're a little bit pressed for time unfortunately there's a couple of questions extra that could be asked but definitely your contact information and the material will be shared I wanted to thank you for a very compelling presentation definitely I mean to put a qualifier as you mentioned it's a fantastic presentation and I think very useful for a lot of our colleagues here to kind of understand the work that you're carrying out and definitely I mean we look forward to kind of following up on the next steps and understanding a bit more of the findings and how this all evolves because it's definitely something extremely relevant for our region and for the world in general and certainly something that we're going to be very keen on understanding so thank you very much for your time and for being available for this and we certainly look forward to keeping the conversation going in the next few sessions with that I will pass on to Diego then and I think he has a little bit more of I extend my thank you to Raidmon and I would just like to say that we will definitely follow up and we can be a good way of you know getting this done with the regulators and supervisors across the region and in coordination always with our counterparties inside of the bank like Miguel Borrúa who's going to introduce you to the next panel I'm going to switch to Spanish so siguiendo con el tema de ciberseguridad vamos a tener un panel de dos personas con dos visiones distintas del sector público y del sector privado respecto de todos los temas de ciberseguridad y fraude en esta en esta intervención vamos a tener como lo dije hace un momento como moderadora Miguel porrúa quien es especialista principal en la división de innovación en servicios para los ciudadanos ICS del Banco Interamericano de Desarrollo le agradezco mucho a Miguel que como siempre nos colabore con este panel y esperamos hacer un gran trabajo conjunto con Miguel y el equipo de Miguel en poder avanzar en estos temas en la región entonces con esto dejamos rápidamente la cortina para presentar a Miguel y a James y a Mónica que nos van a hablar de este tema tan tan interesante entonces Miguel adelante bienvenido y muchas gracias de nuevo muchas gracias Diego buenos días a todos en realidad el agradecido soy yo y más que agradecido quiero empezar felicitando a todos los que estáis detrás de la organización de esta actividad que año tras año los últimos años disteis un espacio a la ciberseguridad cada vez más relevante y que pues este mundo del COVID que nos azota fue dando la razón a todos los que en este evento que reúne a supervisores bancarios y a bancos apostasteis por incluir la ciberseguridad así que desde el equipo de ciberseguridad del banco encantado siempre de unir esfuerzos Diego y tenemos un panel fantástico de lujo para para tratar el tema justamente de ciberseguridad y Raimo nos dejó un muy buen appetizer como dicen en inglés muy buen aperitivo con esa metodología que me parece muy buena noticia para la región y James me alegra mucho verte ahí la última vez que nos vimos físicamente pues fue en Israel justo un país de referencia en estos temas de ciberseguridad un entrenamiento fantástico así que me alegra volverte a ver y encantado de ver a Mónica también a Mónica Gómez Villafañe decía que tenemos un panel de lujo porque vamos a tener dos visiones muy interesantes la de James Pichardo que es el responsable de ciberseguridad de la información o el CISO como se dice en la jerga de la superintendencia de bancos de República Dominicana y que está haciendo un trabajo excelente ahí que tengo muchas ganas de escuchar y que va a ser muy útil para la audiencia y tenemos también a Mónica Gómez Villafañe vicepresidenta de Administración y Finanzas de la Asociación de Bancos de Colombia y Entidades Financieras de Colombia de Aso Bancaria y que también vi unos reportes fantásticos ahí de Aso Bancaria del trabajo que hacéis con el CESIR sectorial y todo esto así que seguro que tienes cosas muy interesantes para compartirnos Mónica yo no quiero robar mucho tiempo a la audiencia porque los importantes sois vosotros pero solamente para seguir con el aperitivo que nos dio Raimon nada más recordar a los que sean un poco más escépticos acerca de porque estamos dedicando tanto tiempo los bancos que tenemos una agenda tan importante a este tema parcial de la ciberseguridad o particular solo un par de recordatorios arrancamos el año los que sigan más el tema ciberseguridad con el hackeo del Banco de Nueva Zelanda en enero ¿os acordáis? de ahí vino toda una cadena la bolsa de valores otros bancos etcétera un desastre seguimos a mitad de año con la compañía de seguros no voy a decir el nombre grande de Estados Unidos que acabó pagando 40 millones de dólares en ransomware 40 millones de dólares en ransomware y por ahí la colección de ataques al sector financiero a todos en realidad hospitales energía en nuestra región sigue creciendo ¿no? 24% dice Kaspersky que están creciendo los ciberataques hasta agosto del 2021 entonces bueno si había en la reunión algún escéptico que diga no ahora llegó ciberseguridad voy a aprovechar para ir a por el café no porque estamos con una situación grave ¿no? además en un sector como el bancario que como dicen los que sabéis más que yo es cada vez más un sector de tecnología que de finanzas ¿no? el mundo bancario así que con este preámbulo y diciendo que estoy muy honrado y muy complacido de tener un panel tan interesante vamos a arrancar contigo James por favor 15 minutos para contarnos un poco lo que estáis haciendo en el organismo supervisor de República Dominicana y luego seguimos contigo Mónica claro claro que sí Miguel muchísimas gracias igual contentísimo de verte Miguel después de creo que dos o tres años de que nos vimos allí en Israel agradecido también de ASPA de de Felabán y del Banco Interamericano de Desarrollo por la oportunidad igual para mí es un honor participar en un tan distinguido panel y con tan distinguidos invitados ¿no? y tal como decía Miguel el tema es relevante el tema es más relevante que nunca el tema de ciberseguridad es un riesgo global eso es el top 5 riesgos globales y por supuesto la superintendencia de bancos se toma muy en cuenta la superintendencia de bancos tiene además además de su rol conocido de supervisor y de supervisar y regular el tema del sector financiero y liberar por la estabilidad financiera tiene otros elementos que son importantes y transversales y que considera como pilares el tema de la protección de los usuarios finales es uno de ellos el tema de la innovación tecnológica como decía Miguel el tema bancario es cada vez un tema más hacia lo tecnológico que está bañado mucho de tecnología y tercero obviamente si estamos hablando de innovación tecnológica estamos hablando de ciberseguridad y ese es el elemento que vamos a tratar nosotros hoy que es tan importante que de hecho mi persona se hizo reporte directamente al superintendente al estado del superintendente porque él entiende que sea así dicho sea de paso el superintendente Alejandro Fernández les envía a todos un saludo un saludo un saludo muy caluroso y afectuoso ok y nada si podemos empezar entonces con la siguiente slide por favor para entrar en detalle el siguiente muy bien el tema de ciberseguridad como tenemos unos pocos minutos estoy viendo aquí que tengo 10 minutos ya lo vemos como una triada de tres más importantes la anterior por favor dejarlo un poquito allí gracias si hay tres tres amenazas o tres amenazas prevalentes tres temas que nosotros tocamos mucho y que son los que están siempre dentro del radar y son los elementos principales que vemos como como supervisor tanto a lo interno como a lo externo que el phishing el ransomware estos dos elementos lo vemos como elementos obviamente de ataques de tecnología que tienen que ver con ciberataques que impactan a los usuarios finales a la entidad financiera inclusive al gobierno a las entidades reguladoras ok y vemos el tema de accounting cover o los fraudes de usurpación de identidad o robo de identidad robo de credenciales o de cuenta bancaria como uno tercero que tiene que ver directamente con fraude ok un poco para para concentrarnos en esos tres temas de lo que vamos a hablar como las tres amenazas prevalentes y las que la superintendencia le da seguimiento tanto al interno como al externo ahora sí ahora sí por favor el siguiente slide un poco de estadística como siempre no pueden faltar algunos gráficos que nos motiven y nos y nos un poco de lo que está pasando el tema de phishing si se fijan en la gráfica es bien reciente el segundo cuarto del 2021 y es por el anti-phishing working group que es la máxima autoridad en el mundo para temas de anti-phishing y estudios de anti-phishing y si se fijan el mayor porcentaje de industrias que son objetivos del phishing se centra en la institución financiera pero si se dan cuenta también si sumamos el tema de pagos que está más abajo ok el tema de pagos y el tema de comercio electrónico estamos hablando casi del 50% del target del phishing va de manera directa o indirecta al sector financiero de manera que phishing como elemento inicial de una cadena de ataques o elemento inicial de intrusión y de entrada a a las entidades financieras y entrada al robo de cuenta y a una diversidad de ataques posteriores el phishing sigue siendo el elemento más importante el siguiente por favor el siguiente slide igualmente el ransomware ok aquí vemos esta gráfica de cognate una empresa de ciberseguridad por supuesto el segundo sector que es más atacado con temas de ransomware es el servicio financiero siendo el de manufactura el más atacado hasta ahora también está el tema de salud retail y tecnología ok son obviamente de las cosas que vemos todos los días en las noticias en los periódicos en los temas en línea la siguiente por favor puede pasar voy a darle tres veces para que mis lightning exactamente excelente excelente de ransomware tenemos dos cosas que son importantes de entenderlo el ransomware evolucionó de ser una simple extorsión en la que yo encriptaba la data y te la cifraba y te pedía un rescate por ello a esquemas que llamamos hoy extorsión doble extorsión triple en la extorsión doble yo te pido una cantidad si tú no me quieres pagar yo simplemente te amenazo con que la información que te he encriptado o he cifrado ya la he sacado de tu institución y te amenazo con ponerla a disposición del público hacer lo que llamamos un liqueo en Spanish y ponerla a disposición de la sociedad cuando hablamos de triple si no accedes a ese segundo llamado pues tendrás una especie de ataque de negación de servicios que tumbara todos tus servicios disponibles es lo que hoy día ha evolucionado el ransomware y lo que se conoce hoy día como ransomware service que es el tema por lo que el ransomware es el elemento que más se le tiene atención en estos días se fijan creo que esta semana empezó una cumbre de países esta semana o la pasada ahora no recuerdo bien empezó una cumbre de países liderada por Estados Unidos para tratar el tema de ransomware a un nivel ya más más institucional más regional la República Dominicana de hecho participó en esa reunión Rusia participó aparte con Estados Unidos y es precisamente por este tema en el que el ransomware se ha vuelto una industria totalmente automatizada se ha vuelto masificada y el último dato que muestra ahí es que en algunos casos está tan masificada que en algunos casos con una suscripción mensual de 40 dólares uno puede llegar a causar ataques de ransomware que pueden costarle a una institución hasta 100 millones de dólares en costos directos o indirectos ok fíjense el margen de ganancia es espectacular el margen de automatización es espectacular y por eso se le pone hoy día la atención que se le pone siguiente slide por favor aquí saltamos un poco del phishing al ransom por el tema de muchas gracias por poner los ítems aquí saltamos al tema de fraude en específico el que ven ahí en la gráfica de Kaspersky de su reporte de prevención de fraude vemos que el 54% de fraude electrónico se centra en el account takeover esa usurpación de cuentas ese robo de la cuenta bancaria de las credenciales para usar la tarjeta de crédito usar las cuentas de ahorro y de débito eso obviamente es el tema que más en la superintendencia con nuestra orientación de protección al usuario con un alto porcentaje de quejas que llegan a la superintendencia tienen que ver con esta usurpación con este robo de credenciales bancarias pues le ponemos muchísima atención algunos datos que están allí a su izquierda muestran que hay un incremento del 20% del 2019 del 2020 en temas estos son datos de Microsoft dicho sea de paso no son de Kaspersky un incremento del 20% del 2019 del 2020 en el 2017 se registraron pérdidas por 5.1 millones de dólares dólares millones en inglés ok como decía un expositor al principio y en el 2020 se proyectaron 95.6 millones de dólares en verdad es un tema que resalta y que es importante para nosotros como superintendencia estar pendientes de que eso debe ser manejado dos esquemas principales que se usan para acceder a las cuentas bancarias son esquemas del rescatador la persona que te contacta y te dice mira somos aspectos de seguridad y te vamos a ayudar a proteger tu cuenta o te vamos a ayudar a recuperar tu cuenta y por ahí hacen el fraude y la otra forma es del inversionista que se acercan a las personas y las contactan diciéndoles que van a aumentarle un poco el dinero que poseen con una serie de inversiones súper inteligentes que deben hacer a la siguiente por favor muy bien algunas acciones que por ejemplo estamos proponiendo en la superintendencia de bancos en estos momentos básicas en principio estamos de hecho tratando de definir una mesa una mesa de colaboración una mesa de trabajo con los diferentes sectores públicos privados las marcas de tarjetas de crédito y de débito para verlos en conjunto ok pero básicamente una de las cosas que estamos proponiendo y promocionando a nivel de para combatir el account take cover la primera por supuesto la campaña de concienciación de usuarios en todos los medios posibles que es la educación uno de los principales elementos a la hora de tratar con el tema de la ciberseguridad establecer cámaras de colaboración más estrechas con las entidades en este caso con los diferentes actores mejorar la verificación de la identidad durante la configuración de la cuenta ese onboarding inicial que se hace con la cuenta mejorarlo estar pendiente de que eso siga todos los pasos de ciberseguridad y las verificaciones correspondientes usar la identificación de múltiples factores en transacciones en línea en todas las transacciones en nuestra región los países obviamente que no son más ricos menos desarrollados el tema del multifactor puede ser un tema que inhibe un poco que limite y ralentice la adopción la bancarización de la mayoría de las personas pero vemos que el riesgo es mucho mayor no se hace por lo que motivamos a que este tipo de tecnología inmediata simplemente y por último un tema de fortalecimiento de los call centers esos call centers que dan soporte a los bancos que la mayoría de los casos la gran mayoría de los casos son externos y que sin querer participan en este esquema de fraude de account takeover y hacen difícil el seguimiento y facilitan al criminal en llevar a cabo sus fecholines ok la siguiente por favor en nuestro caso era importante mencionar que en República Dominicana contamos con un reglamento de seguridad cibernética de información que se divide en cuatro títulos principales que después viene la pantalla y se activa artículos que a su vez se subdividen en artículos subartículos y en los que en total representan algunos 200 documentos que se les están solicitando desde el Banco Central de la Junta Monetaria que es esa entidad que vela esa entidad de mayor nivel que vela por la estabilidad financiera a las entidades de intermediación financiera se les está obviamente exigiendo el cumplimiento de esta regulación que salió en Nación en 2008 se publicó en 2008 y todavía estamos un poco en los pasos de implementarla como todos saben el tema de la pandemia dificultó un poco el tema de implementación de cualquier medida la siguiente por favor esta parte está en poco tiempo importantísimo en el tema de los bancos el otro ataque que estamos viendo ahora a raíz del ataque de SolarWinds y de los ataques que estamos viendo a la cadena de suministro esta gráfica es una gráfica de un reporte de NISA a la Agencia Europea de Ciberseguridad y estamos poniéndole muchísima atención porque entendiendo la forma en que los bancos funcionan los bancos funcionan tienen una alta dependencia en software factories en factorías en fábricas de software en tercerización de sus aplicaciones y sus servicios en incorporación de tecnologías en creación de nuevos motores para sus funciones para proveer servicios a sus usuarios de innovación tecnológica de digitalización entonces es bien pertinente que este tipo de ataques que van centrados más en ir a eso mismo a lo que hace que funcione una empresa que es el software que es el core bancario que son los sistemas de software que dan posibilidad que el sistema funcione pues este tipo de ataques y todo lo que eso implica se le está dando obviamente un seguimiento se está estudiando para ver cómo esa solución es un esfuerzo de hecho global porque todo ataque está siendo cada vez más prevalente el siguiente slide creo que es el último sí vamos a poner allí un poco a manera de recomendaciones y a poner un poco también finalizando con el sexismo de resiliencia proponemos en muchas aspectos ajustar el diálogo en torno al riesgo proponemos un poco saltar de controles controles de seguridad que tienden a ser estáticos tendemos a colocar controles y a decir cumplimos con los controles están allí tomamos screenshot tenemos evidencia los controles están presentes y decimos bueno pues estamos seguros proponemos saltar un poco más a mecanismos de defensa mecanismos de defensa que puedan probar esos controles de manera continua que puedan validar que los controles existen proponemos también saltar un esquema moderno que se llama defensa informada por amenazas donde de nuevo el tema del adversario el atacante la amenaza las tácticas las técnicas los procedimientos son el factor fundamental para entender la criminalidad y el ciberataque repensar la tercerización sobre todo en el sector bancario donde la tercerización tiene un gran nombre donde el tema del riesgo se traslada muchas veces a una entidad tercera que intermedia por el tema hay que repensarlo porque muchas veces es verdad que no tenemos opción pero sí ver como una manera más inteligente en la que la entidad no pierda el conocimiento y la visibilidad sobre lo que está pasando y ver lo que pasa y esto obviamente fortaleciendo los equipos de gestión de incidentes es importantísimo por último eso que una frase que seguro no es mía pero se me ocurre en una de estas noches antes de acostarme que el camino hacia la ciberresiliencia empieza con una defensa informada por amenaza que si queremos ser resilientes debemos empezar por entender y cambiar nuestros esquemas de defensa a una que pruebe de manera continua los controles críticos de seguridad ok eso por tanto para que mi compañera Mónica pueda seguir hablando estoy seguro que va a ser muchas gracias muchas gracias James pues entonces sin dilación luego tenemos oportunidad de conversar ojalá un poquito de algunas cosas que dejaste en tu presentación James entonces por favor Mónica Gómez Villafañe adelante escuchamos con gusto por favor gracias voy a compartir pantalla si me ayudas con la presentación allá que no me está tomada aquí está perfecto aquí me queda la verdad si soy yo o si está por allá tomada eres tú eres tú ok gracias gracias bueno muy buenos días a todos saludos desde la belleza de la ciudad de Cartagena hoy nos encontramos el sector financiero está próximo a tener una experiencia maravillosa nos vamos a encontrar con todos nuestros stakeholders y el sector para hablar un poco de lo que ha sido el acceso a los servicios financieros y medios de pago muy en la línea de lo que estamos trabajando aquí en el diálogo cómo ha sido ese comportamiento durante la pandemia y qué viene gracias James gracias Miguel por compartir este espacio para hablar de la importancia de proyectos colaborativos de prevención para la seguridad digital más cuando ha habido tanto incremento en la digitalización de nuestros servicios financieros soy Mónica Gómez vicepresidente de Aso Bancaria encargada de dos de los programas que voy a mencionar hoy que han nacido que se han implementado y que han crecido gracias a ese ambiente de colaboración del sector financiero nosotros trabajamos en nuestros sectores trabajamos de una forma colaborativa encaminados a la prevención del fraude y de los ciberataques lo hacemos desde Aso Bancaria y de la mano del sector bajo un esquema que internamente hemos llamado colaboración integral 360 y este programa de colaboración pues está enfocado con tres pilares este digo yo que siempre nuestro secreto de que hayamos logrado lo que hemos logrado uno trabajamos basados en la confianza dos en una transferencia de conocimiento de quienes hacemos parte de estos programas y tres con un enfoque de transversalidad quisiera mencionar qué pasa con este tema de confianza con la transformación digital no solamente llegaron nuestros nuevos modelos de trabajo sino que estos requerían garantizar no sólo todas esas eficiencias operacionales sino garantizar una mayor seguridad en las operaciones y es aquí cuando empezamos a hablar de modelos de confianza para poder garantizar esa seguridad tener una colaboración múltiple entre los stakeholders trabajar en múltiples capas y una integración de equipos en una forma colaborativa entre las entidades con operadores y con autoridades nuestro segundo pilar la transferencia de conocimiento nosotros siempre hablamos de esta transferencia desde diversas capas y a lo ancho de toda nuestra cadena porque requerimos ser anticipativos y necesitamos que todo este enriquecimiento de conocimiento sea mutuo y pienso que a veces nuestra mayor riqueza en esta transferencia de conocimiento lo hemos logrado porque encontramos un ingrediente muy poderoso como es la inclusión nosotros promovemos la inclusión de diferentes disciplinas por ejemplo contamos no solamente con investigadores pues especializados en todas estas áreas también pues ingenieros desarrolladores pero también enaltecemos nuestra labor con psicólogos con economistas con abogados yo por ejemplo soy abogada con administradores también soy administradora con financieros con historiadores antropólogos politólogos profesionales de mercadeo no tenemos ni entendemos que puede haber un límite en el conocimiento para trabajar estos temas segundo tenemos un trabajo muy enfocado en inclusión de género buscamos un efectivo equilibrio de género porque siempre estamos resaltando las bondades que este tema de inclusión trae y por último promovemos una inclusión generacional nosotros tenemos en nuestros equipos nativos digitales centenials millennials generación x yo tenemos baby boomers y pues esta experiencia de verdad que ha sido muy reveladora y hemos llegado a lograr pues mejor dicho que han sido estos programas de éxito que quisiera compartir con ustedes con los temas de transversalidad no solamente estamos hablando a nivel sectorial lo hacemos extensivo y lo hacemos sin fronteras trabajamos nuestra temática a nivel de los responsables de riesgos de los responsables de operaciones de los encargados de las auditorías con quienes trabajan en el día a día con todos los temas de transformación digital en la operación y lo hacemos en una forma interactiva lo hacemos en una forma integrativa y lo hacemos con el concurso de las autoridades gubernamentales de las investigativas de las judiciales y de las legislativas todo esto lo hemos logrado consolidando una relación muy solidaria del sector tenemos claro como lo mencionaba ahorita James esto no se trata de legar una función a un tercero un operador para que sirva por ejemplo un repositorio de reportes no se trata de un trabajo del sector apoyado como es en nuestro caso con un operador pero con el que trabajamos en equipo con el que inclusive logramos tener unos desarrollos tecnológicos con la especificidad que requiere nuestro sector y para trabajar en conjunto todo el tema de investigación todo el tema de correlación todos los temas de análisis y todas las recomendaciones de gestión que tenemos bueno siempre hablan de cifras y abordajes mejor dicho yo siempre hablo que la tendencia del incremento de fraude y de los ataques cibernéticos está abordado se hablan de muchos números yo digo y esos son los que conocemos cómo será lo que no conocemos sería muy interesante uno poder como empezar a hablar de cómo se presentan estos tipos penales en el fraude cómo se presenta la modalidad de hurto simple cómo se presenta la modalidad de hurto de datos pero digamos esto sí es interesante y revisar efectos de esos dolorosos casos de smishing de fishing de inteligencia social pues sería súper interesante uno empezar a trabajar de todas esas temáticas pero creo que aún es más revelador hablar de experiencias de colaboración para uno lograr anticiparse para lograr gestionar e inclusive erradicar algunos de estos tipos y por eso quisiera brevemente compartir con ustedes dos de nuestros programas uno es el tema de autenticación biométrica que utilizamos en Colombia y segundo el CECIR financiero hoy en día nosotros le tenemos nuestro cambio de nombre propio que es el Cyber Security Incident Response Team del sector financiero en Colombia empiezo por contarles brevemente nuestro programa de autenticación biométrico empezó en el año dos mil dieciséis gracias a un trabajo colaborativo del sector financiero logramos que se nos autorizara consultar la base oficial de identificación del país y con este programa hemos logrado yo hablo de la palabra erradicar aunque se debería hablar de mitigación pero yo creo que hemos erradicado el fraude por suplantación entre las entidades que hacen parte del programa de biometría de asobancaria mediante este programa nosotros validamos con cotejo de huella dactilar la identidad de usuarios y de clientes contra la réplica de esa base de datos biográfica y biométrica oficial de nuestro país el cual se hace en línea y que es actualizada en tiempo real este proceso de autenticación nos garantiza dos propiedades que son muy importantes uno la autenticidad yo tengo certeza sobre la persona que está haciéndose el contejo y segundo la integridad que esa información que estamos recibiendo ha permanecido completa y no ha sido alterada sin duda nuestro programa pues incorpora un mecanismo más que fuerte de validación de identidad en el país genera beneficios para el usuario y para las entidades financieras y resaltaría dos para el cliente para el usuario no solamente se mejora su experiencia tiene esa sensación de seguridad tiene la certeza de esa seguridad y para las entidades financieras pues estamos mitigando la suplantación en un 99.97% por lo tanto yo hablo de erradicación trabajamos los temas de transformación digital con la ejecución de políticas de cero papel reducimos costos en todos estos procesos bancarios de almacenamiento y custodia documental y pues la buena noticia es que ya nos encontramos en la segunda etapa segunda fase del tema biométrico estamos en las en programa piloto con algunas entidades financieras para incorporar la biometría facial inicialmente estamos pensando que esto sea un programa concomitante con nuestro programa de biometría dactilar y después obviamente ingresará a un sistema de independencia nuestro segundo programa el CECIR financiero esto siempre menciono que es el máximo exponente de un trabajo colaborativo del sector que entre otras cosas pues nos estamos enfrentando a todos esos retos que ha traído ese acelerado proceso de digitalización de los servicios financieros en los últimos años tres cuatro cinco no sé ya con la pandemia se le pierde aún el tiempo pero las entidades han invertido millones de dólares en todos sus procesos de innovación y digitalización para satisfacer todas esas necesidades de sus clientes y de sus usuarios y pues empiezan los productos financieros a cambiar se empiezan a fortalecer en los canales empieza el banca móvil los apps portales digitales se desarrollan nuevas herramientas y infraestructuras tecnológicas para poder garantizar el acceso entonces hablamos de biometría de blockchain de infraestructura de nube de inteligencia artificial y los usuarios empiezan a cambiar todos sus hábitos tradicionales a la hora de consumir servicios empiezan las aplicaciones los contactless billeteras móviles e-commerce plataformas etcétera y pues ahora el desafío es proteger nuestra información y por eso pensamos que nosotros debemos trabajar y contar con un equipo holístico y balanceado tanto en capital humano como en infraestructura tecnológica como en procesos operacionales es necesario trabajar en equipo de forma colaborativa a nivel local con autoridades a nivel internacional tenemos casos superinteresantes por ejemplo los ISACS Information Sharing and Analysis Centers y los ECILS que pues nos brindan una visión clara del ecosistema de las amenazas cibernéticas que se están presentando y que van a presentarse eso es decir financiero somos generadores de ciberinteligencia somos un centro de excelencia en materia investigativa para la ciberseguridad de nuestro ecosistema generamos confianza para el intercambio de información de los miembros tenemos un principio de confidencialidad al momento de intercambiar información pero cada vez encontramos una mayor apertura de parte de nuestros asociados tenemos un gobierno corporativo muy robusto que establecemos en la regla de cómo se debe compartir con quién se puede compartir cómo es el manejo de las fuentes globales y locales que permiten generar las alertas tempranas y les dejo este pedacito que para nosotros yo siempre digo es nuestra mantra es importante tener en cuenta que entre más rápido se comparte una amenaza o una vulnerabilidad pues hay muchas más posibilidades para que otras entidades puedan poner en marcha sus defensas para mitigarla algunos de los objetivos de sucesor financiero pues es reaccionar frente a incidentes especializados del sector pero además estamos llamados para anticiparnos respondemos de una manera coordinada promovemos este intercambio de información como les estaba mencionando y facilitamos la centralización de toda la información analizamos en tiempo indicativos los indicadores de compromiso generamos espacio para el intercambio de experiencias y mejores prácticas y generamos inteligencia de manera sectorial esta es manejada con alertas que son analizadas categorizadas y correlacionadas sobre tipologías de riesgos hoy consumen e intercambian información mediante la plataforma del CECIR financiero no solamente las entidades que hacen parte de ella también tenemos terceros críticos aquí incluidos de nada nos sirve que nosotros estemos internamente protegiéndonos y nuestros terceros críticos no lo estén entonces siempre estamos trabajando buscando además la madurez de las entidades en este tema en este tema tenemos al resto del sector incorporándose al CECIR financiero y además tenemos convenios con muchas entidades y para finalizar quiero dejarles tres mensajitos importantes uno la mejor forma en que siempre podemos ampliar nuestra base de conocimiento pues siempre será el compartir información y actuar juntos para podernos proteger segundo que es lo que presento aquí en este slide el éxito de la seguridad radica en generar sinergias y aprender rápidamente el entorno espero con esta breve presentación aproximarme a un efectivo llamado colaborativo del sector como lo hacemos en Colombia que ustedes logren replicar parte o completamente de estos programas en sus países y vayamos de camino a un trabajo colaborativo a nivel regional siempre con Felabán con Giorgio siempre hablamos del concentrador local y el concentrador regional de fraude estas son iniciativas importantes de trabajo colaborativo todo lo que uno logre colaborar es ganancia entonces es un poco a ese llamado en la subancaria siempre estaremos abiertos a compartir nuestra experiencia siempre menciono que lo primero que les cuento es lo que no se debe hacer nosotros ya pasamos ese largo camino y tenemos casos es un caso de éxito no puedo decir que estamos perfectamente protegidos pero el trabajo colaborativo de verdad que cambia completamente la dinámica de nuestras entidades mil gracias y estoy abierta a todas sus preguntas por aquí o si quieren a través de mi correo telefónicamente para su bancaria siempre será un placer poder compartir este tipo de información muchas gracias Mónica no se hagan muchas ilusiones de pasear por Cartagena de Indias porque creo que va a haber muchas preguntas yo tengo varias pero pero muy muy interesante bueno prometí que teníamos un panel muy interesante y creo que estamos cumpliendo con la expectativa excediéndola diría yo yo tengo varias preguntas después de escuchar a James y escucharla a usted Mónica pero más bien voy a leer una que llegó de la audiencia y si tengo tiempo hacer las mías propias las hago pero mejor que la audiencia pueda manifestarse James esta creo que va para ti yo creo que yo la conectaría con el tema de la defensa informada que decías tú la leo textualmente dice con los ataques generados actualmente y el contexto de los servicios financieros digitales en su auge los métodos de supervisión deberán ser más dinámicos es decir tener la necesidad de que el supervisor realice ataques de ciberseguridad a sus supervisados sin ninguna restricción perdón que leí la interrogación al final porque no apareció al principio pero James entendiste un poco yo creo que quieren que empujes más con con ethical hacking y todo esto adelante ahí te la paso wow wow no 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 sorprendidísimo Miguel Mónica porque eso es precisamente el objetivo que nosotros hemos colocado en los próximos tres años de esta gestión que queda esta gestión de gobierno de la superintendencia eso es uno de los objetivos que nosotros encontramos más más completos más abarcadores pero también más difíciles de abarcar nosotros hemos dicho básicamente lo que dije en la presentación los controles estáticos los controles críticos de manera estática en un momento en el tiempo ya no son efectivos vemos que la tendencia mundial es el aumento del cumplimiento regulatorio el cumplimiento de normas de ciberseguridad pero así mismo va aumentando la brecha de seguridad la teoría el marco teórico detrás de defensa informada por amenazas es que simplemente tú estás confiando en unos controles que están estáticos y se quedaron allí como una copia que se va haciendo vieja y es cambiar aún los temas de defensa y de pruebas activas comparto totalmente la pregunta comparto totalmente la posición de efectuar pruebas activas al sector pero claro eso es más difícil en el sector que estamos es más difícil decir lo que hacer para mí es un trabajo de 7 a 3 años porque para mí es un trabajo típico de ciberseguridad en el que involucra primero construir la confianza y de hecho en nuestro caso nos reunimos de manera periódica con los diferentes gremios así como asobancaria igual tenemos gremios equivalentes a la República Dominicana y es precisamente eso Miguel y a Mónica de audiencia buscando que entiendan que el supervisor en este caso la supervivencia incluso el Banco Central como miembro de la Junta Monetaria se vean como entidades a las que pueden confiar este tipo de novedades y de nuevas formas de ejecutar la ciberseguridad de nuevo respuesta corta te lo comparto completamente creo que es muy difícil desde el punto de vista tecnológico es muy fácil de hacer desde el punto de vista de procesos y políticas es bastante difícil pero construyamos vayámoslo construyendo es un tema de ganar confianza y gracias por la pregunta me hizo el día gracias James Mónica tengo una para usted que qué bueno que lo hizo la audiencia porque yo la tenía ¿cuál es el rol del supervisor financiero en el CESIRT de la asociación bancaria de su bancaria? el CESIRT no tiene a la superintendencia incorporada como uno de sus asociados esto es un trabajo de las organizaciones sin embargo tenemos una relación muy estrecha con el supervisor en todas las actividades se cuenta con el supervisor nosotros por ejemplo tenemos permanente trabajo tanto en la identificación de las amenazas que se están presentando de las vulnerabilidades se presenta la información compartimos con ellos lo que está pasando nuestras preocupaciones nuestras preguntas nuestra relación en realidad con el supervisor es bastante cercano se maneja un poco más el lazo con los comités de fraude de ciberseguridad de la asociación sin embargo del CESIRT tenemos una relación bastante estrecha cada día tenemos más intercambio de experiencias más intercambio de información la cual obviamente es trabajada con nuestro supervisor perfecto muchas gracias James esta va para ti podría ir para cualquiera de los dos pero como quiero volver a Mónica con otras dos cosas luego te la mando a ti en vista que el riesgo tecnológico y de la ciberseguridad de la información impacta en todas las áreas y procesos de las entidades bancarias resulta aconsejable que estos riesgos se identifiquen monitoreen y mitiguen bajo la sombrilla de la gestión integral de riesgos de las entidades bien excelente pregunta también que buen foro que buena audiencia si yo creo que la gestión integral de riesgos tiene que ser la sombrilla es importante que sea la sombrilla de cualquier de cualquier esquema de análisis de riesgo y de evaluación de riesgo sin embargo nosotros en la superintendencia hacemos una división muy específica en cuanto a riesgo tecnológico riesgo de tecnología tradicional y el riesgo cibernético o el ciber riesgo ok la diferenciación que hacemos aparte de la obvia de que el riesgo tecnológico es un tema que es muy maduro tiene 30 40 años en madurez y se maneja muy bien el ciber riesgo cuando involucra el tema del adversario del atacante de alguien que te que te que te activamente está buscando la forma de vulnerarte tiene que tiene que ser repensado ok tiene que ser repensado en el marco que estamos estamos ubicando entonces de nuevo la respuesta corta sería sí es importante que vaya dentro de la misma sombrilla pero ojo tienes que actualizar el tema del marco conceptual y estratégico de cómo va a atacar este nuevo riesgo cibernético ok incorpora el tema de la amenaza nuevamente con estrategias como defensa informada por amenaza incorporando información técnica táctica procedimientos con esa salida excelente James Mónica vuelvo a usted con una palabra mágica que mencionó confianza cuando habló de los pilares sobre las que construyeron del trabajo que creo que nos va a servir para toda la región porque necesitamos construirla en cada país y entre países las instituciones que están aquí cuéntenos un poco cómo construyeron esa confianza qué parte de gobernanza alimenta esa confianza qué parte no sé regulatoria qué parte de plataforma alimentó esa confianza para que se comparta esa información en el caso de su bancaria bueno yo siempre menciono que del tema de confianza se lo agradecemos a los presidentes de la asociación la iniciativa de crear un CECIR financiero en Colombia partió del comité de vicepresidentes de ciberseguridad de la asociación y esta iniciativa la compartimos a nuestros presidentes para que nos autorizaran empezar a trabajar y hubo un presidente en especial que nos dio nuestra regla de conducta en temas de fraude y en temas de ciberseguridad esto no es un factor de competencia esto es un tema de colaboración y con eso empezamos a trabajar con las diversas entidades construyendo un gobierno corporativo lo suficientemente robusto para que ellos pudieran compartir la información dentro de un marco de confianza sabiendo que el que estaba al lado no iba a tomar esa información para aprovecharse entre sí esto no era un factor de competencia era un factor de colaboración nuestro gobierno corporativo robusto fue implementado fue canalizado por cada una de las personas que hacen parte del CECIR en las diferentes áreas porque además nuestro programa y esto es un poco de lo que estaba mencionando James nosotros no solamente enfocamos el tema de ciberseguridad para las áreas de tecnología para las áreas de seguridad el tema de ciberseguridad se encuentra enfocado a todo lo largo de la cadena con los de operaciones con los de riesgo con los jurídicos con los que manejan transformación digital entonces fuimos creando como esa necesidad de trabajar en los temas empezar a crear esos lazos de confianza empezar a trabajar con las autoridades en el país inclusive lo que les mencioné en algún momento nosotros empezamos a montar un programa de reporte anónimo que quiero contarles que ha sido tanto el crecimiento de la confianza entre las entidades que hacen parte de este programa que aunque todavía tenemos reportes anónimos pues cada día son mucho más abiertas las entidades para empezar a compartir su información a preguntar a pedir apoyo a las otras entidades en la gestión de sus riesgos entonces creo que ha sido como un poco de ingrediente de trabajo de tener uno el apoyo de las cabezas de las entidades y empezar esto a irradiarlo en las diferentes capas de las entidades empezar a compartir este riesgo de la ciberseguridad a lo largo de toda la cadena y crear un gobierno corporativo lo suficientemente robusto para que las entidades y sus funcionarios se sientan seguros Muy buenas pistas Mónica que creo que aplican a generar confianza a nivel regional también la propia plataforma o la tecnología en la que se comparte la información tuvo algo que ver hicieron algún esfuerzo ahí importante donde involucraron a todos los jugadores sí hicimos una constituimos una plataforma y efectuamos desarrollos propios con la especificidad que consideramos que nuestro sector requería contamos con un operador hicimos un proceso larguísimo de búsqueda de operador que pudiera apoyarnos y con el que quisiéramos nosotros trabajar vuelvo y les cuento que uno uno pensar de tener un operador que simplemente es un repositorio de información y que nos traigan información pues esto no trabaja nosotros el operador es parte de nuestro equipo nosotros trabajamos con ellos hacemos parte del programa de correlación de análisis y de entrega de información y de la gestión esto no es entregado simplemente a un operador pues para que entregue la información sino que trabajamos con ellos y trabajamos nuestro propio portal de reporte estamos conectados las entidades hacen sus reportes y reciben por la misma plataforma toda su información muchas gracias Mónica que va muy en la línea de uno de los puntos que decía James acerca de internalizar parte del apoyo que está externalizado establecer un equilibrio ahí yo iba a decir cuando aparezca la imagen de Diego voy a ir cortando y apareció como misteriosamente Diego ahí Diego ya me estás pidiendo que vayamos rematando ¿verdad? sí, sí, sí podemos ir rematando con una pregunta digamos de cierre y con eso estamos muchas gracias pues en realidad la pregunta de cierre quizá para los dos que sirva para que den el mensaje que también quiera cada uno de nuestros dos ilustres panelistas es bueno ¿cómo hacemos para generar esa confianza o ese mecanismo a nivel regional en el sector bancario y financiero para compartir y juntar esfuerzos como decía usted Mónica empezamos si quieres contigo James y terminamos con Mónica y Diego dice que tenemos un minuto más o menos así que adelante por favor muy bien 20 segundos entonces yo creo que la presentación la parte inicial de la presentación de Mónica de cómo establecer realizar una colaboración efectiva colaboración 360 es un buen comienzo el tema de la confianza es un tema complicado yo creo que uno de los peligros más comunes y frecuentes en este tipo de proyectos de integración y colaboración es el reinventar la rueda hay muchos centros como el centro de resiliencia que acabamos de ver de ciberresiliencia del BIS hay muchos centros internacionales preguntemos primero pidamos ayuda de cómo de cómo son los mecanismos apropiados para no cometer los errores los errores del pasado después de ahí estar seguro que la legislación de cada país lo soporte decidir un barco de trabajo y estrategia con los pilares adecuados es lo que es importante pero no reinventar la rueda y entender cómo funciona la dinámica de la confianza es importante en 25 segundos muchas gracias James Mónica adelante por favor nuestro gobierno corporativo indudablemente es una herramienta que ayudó muchísimo a consolidar esos lazos de confianza pero yo pienso que esto es más un tema es una decisión estamos entre competidores y aquí debemos colaborarnos creo que eso simplemente es un tema de decisión debemos apoyar a nuestro usuario final debemos fortalecer a nuestras entidades y eso es un tema que es más cuando simplemente tomamos la decisión de establecer esos lazos de confianza muchas gracias Mónica pues la verdad es que yo creo que hay motivos para pues para el entusiasmo en la región de ver que dos países de nuestra región dieron pasos tan interesantes y tan útiles como referencia para otros países de la región creo que hay mucho sobre lo que construir felicitaciones de nuevo a ASBA y a Felabán por abrir este espacio para que ustedes compartan en un ámbito en el que compartir es la clave como decía Mónica y Diego y colegas del banco pues felices siempre de colaborar y de ayudar a que la agenda de ciberseguridad avance en el sector financiero muchas gracias por la oportunidad y te devuelvo el micrófono y gracias a James y a Mónica por darme el lujo de moderar este panel adelante Diego muchas gracias Miguel reitero el agradecimiento a Mónica y a James creo que ha sido un panel muy muy interesante me deja una reflexión importante para lo que vayamos a hacer hacia el futuro en temas de ciberseguridad y ver si podemos hacer algo a nivel regional o al menos subregional en algunos países para empezar entonces creo que fantástico y por supuesto siempre es un placer trabajar con Miguel y en conjunto con Asba y Felabán siguiendo pues con nuestra agenda solamente contarles que mañana tenemos un gran evento otra vez vamos a hablar de un tema que está en plena vigencia que es muy importante tanto para los gobiernos como para las instituciones financieras que es el de abordaje digital que es esa primera puerta de entrada a los servicios financieros en nuestra región recientemente hemos publicado un documento sobre un borde digital que contó entre otros con la colaboración de Asba y Felabán y es un tema relevante y para ese fin hemos traído pues a una de las personas más importantes en el mundo en temas de identificación digital con quien además tuvimos el placer de escribir ese documento que va a ser nuestro keynote speaker y luego vamos a tener un panel para hablar de cómo está funcionando el tema en la región así que mañana no se lo pierdan a las 10 de la mañana hora del este de Estados Unidos 9 de la mañana hora de México y Bogotá y 11 de la mañana de Buenos Aires y Sao Paulo por favor acompáñennos mañana porque va a estar muy muy bueno el webinar igual que los otros dos días de nuestro evento y con esto cerramos el día de hoy muchísimas gracias a todos los panelistas y a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy por favor cuídense utilicen una máscara y nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana hora del este de Estados Unidos un gran abrazo a todos y muchas gracias James Mónica gracias y Miguel hasta luego que estén muy bien un abrazo gracias hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.